La 62 campañas de vacunación antipolio-melitis oral en su primera etapa se lleva a cabo en el municipio de Pilón. Todos los niños y niñas comprendidos en las edades de un mes de nacido hasta dos años, 11 meses y 29 días de edad, son vacunados tanto en el policlínico docente Dr. Manuel Sánchez Silveira como en los consultorios médicos de familia. Nuestro municipio hasta el momento se está vacunando en los puntos de vacunación que tenemos en nuestro municipio, en el área de Marea tenemos uno, en el área de Caridad de Muta tenemos otro, en la parte de Sevilla tenemos otro y otro en Brigadas Cañeras. La campaña antipolio-oral bivalente tiene una semana de recuperación con el propósito de que no quede un solo niño sin vacunar, pues es la manera de mantener eliminada la poliomielitis en Cuba. Si hay algún niño de tránsito en el municipio, algún niño que vaya, que en el momento de la vacunación no esté en su área y esté por aquí, se le administra la vacuna aquí también. Pilón hoy está en la recta final de esta, en su primera etapa, con un total de 99.17% de vacunación. La campaña antipolio consta con una segunda etapa también, que se van a vacunar estos mismos niños que se están vacunando ahora, más los niños de nueve años con una reactivación, hasta un día también de cumplir los 10 años, hasta 11 meses y 29 días. La Dirección de Salud Pública en este municipio solicita de la cooperación de todas las madres y padres para que no quede un solo niño sin vacunación. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.